Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 22 de diciembre celebramos a Santa Francisca Javier Cabrini. A continuación te compartimos algunos detalles sobre su vida. La familia Cabrini y no había escapado a todos los defectos de su profesión. Se encargó de la educación de su hermanita en forma muy estricta. Francisca aprendió mucho de ella, a pesar del rigor con el que la trataban. Oyendo en su casa la lectura de los anales de la propagación de la fe, Francisca determinó desde niña ir a trabajar a las misiones extranjeras. China era su país predilecto. Francisca vestía de religiosas a sus muñecas, solía también hacer barquitos de papel y los echaba al río cubiertos de violetas, que representaban a los misioneros que iban a las misiones. Los padres de Francisca deseaban que fuera maestra de la escuela, y entonces la enviaron a estudiar en la Escuela de las Religiosas de Arluno. La joven pasó con éxito los exámenes a los 18 años, pero desgraciadamente en 1870 perdió a sus padres. En 1874, don Serrati fue nombrado prevoste de la colegiata de Codoño. En su nueva parroquia había un pequeño orfanato, llamado la Casa de la Providencia, cuyo estado dejaba mucho que desear. La fundadora, que se llamaba Antonia Tondini, y otras dos mujeres se encargaban de la administración, pero lo hacían muy mal. Entonces el obispo de Lodi y monseñor Serrati invitaron a Francisca a ir a ayudar en esa institución, y a fundar ahí una congregación religiosa. La joven aceptó, y con sus compañeras fundó la Comunidad de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón, bajo la inspiración del gran misionero jesuita San Francisco Javier. Cuando Francisca hizo los votos religiosos, tomó el nombre del Santo, y en 1877 hizo los primeros votos con siete de sus hermanas religiosas. Al mismo tiempo, el obispo la nombró superiora. En 1887 fue a Roma a pedir a la Santa Sede que aprobase su pequeña congregación y le diera permiso de abrir una casa en la ciudad eterna. Al poco tiempo, se le concedió a la Madre Cabrini que abriera no una, sino dos casas en Roma. Una escuela gratuita y un orfanato. Algunos meses más tarde, se publicó el decreto de la primera aprobación de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. La Madre Francisca tuvo por entonces un sueño que la impresionó mucho, y determinó consultar al sumo pontífice. León XIII le dijo, Enseguida fue a Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil y Buenos Aires, donde inauguró una escuela secundaria para jóvenes. En 1911, la salud de la fundadora comenzó a decaer. Tenía entonces 61 años y estaba físicamente agotada, pero todavía pudo trabajar seis años más. El fin llegó súbitamente. La Madre Francisca murió durante uno de sus viajes a Chicago el 22 de diciembre de 1917. El papá Pío XII la canonizó en julio de 1946. Es la patrona de los inmigrantes y la primera santa norteamericana, ya que adquirió esa nacionalidad. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.